¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si una palabra puede a veces esta que hay Mágicos poemas en el alma de aquel que sabe escuchar Que tiran las calles cuando colmadas están De cien mil palabras que se juntan a buscar la libertad Y cuánta lucha, y cuánta lucha toda vida hay que poner Y cuánto amor dulce y amargo hay que beber Para que llegue hasta tu nido y no se pierda en el camino del olvido Y cuánta vida que creció en mi corazón Y cuánta fuerza hay que ponerle a mi canción Para que llegue hasta tu nido y no se pierda en el camino del olvido El olvido que en la mente el dolor aquello siente Desde el brumoso silencio de los desaparecidos Hoy nosotros alzamos la voz Y la alzamos junto con los nuevos desaparecidos Los once detenidos desaparecidos de la democracia Los cientos de hoy jóvenes secuestrados por sus captores Los sin trabajo ni salario Los sin techo Los sin salud ni educación Los viejos Los que mueren irremediablemente en un pabellón parcarcelario Bajo el gatillo fácil Los niños pobres que mueren de hambre y también de tristeza Los que han perdido su dignidad Y en estos nuevos desaparecidos Está el hilo conductor de estos 20 años Tan brutal ajuste hubiese sido posible sin aquella brutalidad Tanta indiferencia sin aquel hecho ejemplificador A 20 años no hemos podido lograr que nuestros desaparecidos Regresen a sus hogares A sus fábricas A sus universidades A aquellos sitios donde eran queridos y esperados Tampoco hemos podido lograr que sus verduros y torturadores Estén en prisión Mucho menos hemos podido lograr que los proyectos políticos De nuestros compañeros se concreten Entonces ¿Qué motivos hay para abandonar esta lucha? ¿O para olvidar? ¿O para perdonar? ¿Acaso podrán iniciarnos en ese camino los militares falsamente arrepentidos? ¿Cómo construir donde no ha habido verdad, ni justicia, ni arrepentimiento? Los golpes recibidos han sido duros Vaya si lo han sido Pero no hubo, ni hay, ni habrá otro camino que seguir luchando Por los 30.000, por nosotros y por los hijos de nuestros hijos Hoy más que nunca Aparición con vida, juicio castigo a los culpables Ni olvido, ni olvido, ni amnistía, justicia Compañeros del Atlético Hasta la victoria Comisión de ex detenidos desaparecidos Encuentro por la memoria Encuentro por la memoria Correpi Comisión Argentina Rigoberta Menchú Comisión Argentina por la libertad de los presos políticos Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas Centro de estudiantes de ciencias exactas y naturales Y el COAR Soy, soy lo que dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano Soy el que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena Una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las hojas Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque Para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar las flores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi asnubres No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia. Vamos caminando, vamos caminando, vamos dibujando el camino, no puedes comprar mi vida. La guerra no se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me estañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡De viva la América! ¡No puedes comprar mi vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video